qué tal y bienvenidos a un nuevo vídeo ya tenía tiempo que no subíamos un vídeo de este tipo al canal y en esta ocasión pues quiero compartirles cómo voy a armar mi nueva computadora finalmente pues ya pude hacerme de los componentes que necesitaba para poder armarla y además también de que pues ya los encontré por fin disponibles porque también se estaban volviendo a agotar entonces aproveche la oportunidad de que hubo disponibles en stock y me hice de algunas cosas que me faltaban quiero compartirles nada más un poquito de esta computadora que voy a armar es una computadora de escritorio no es una tope de gama pero siento que con estas especificaciones que estoy teniendo en esta computadora pues me va a ayudar a mejorar el flujo de trabajo que tengo en mis ediciones sobre todo para utilizar da vinci resort y si acaso algún jueguillo por ahí que podamos utilizar poco a poco les voy pasando los componentes que compré en la descripción les dejo el enlace de todas las cosas que adquirí y en la tienda también en la que las adquirí por si alguno de ustedes vive aquí en méxico y les interesa armar algo parecido pues se les voy a dejar los enlaces creo que ya algunos también se están pues acotando por lo mismo de la escasez de las tarjetas de vídeo sobre todo pero igual pues ahí les dejo el enlace para cuando haya disponible pues ahí le echen un vistazo dale bienvenidos y pues vamos a armarla esta tarjeta es una asus strix b550f no sé si alcanza a ver por ahí bueno es esta tarjeta madre este es la versión wifi de tarjetas de ram vamos a meter dos tarjetas ram de 16 gigas en cada uno son dos slots entonces son a 3600 3600 hertz y voy a decir revoluciones oye eso es un insulto para mí 3600 hertz por lo que pues vamos a tener en total 32 gigabytes de ram vamos a instalar un procesador ryzen 5 5600 x de disco duro voy a meter un disco duro de estos nuevos que son m 2.0 no sé cómo se llaman estos nbm he visto que son muy muy veloces entonces es un terabyte de fuente de poder le vamos a meter esta de 850 watts es de la marca también asus el chasis es un termal take de 350 la tarjeta de vídeo es también una asus este rtx 3060 de 12 gb de ram de v ram con este creo que dos puertos de hdmi y 3d display port vamos a pasarnos ya a armarla ya me comen las ansias por armar esta computadora y ver qué tal funciona y ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!